Vamos a ir directo al móvil con nuestro compañero Matías Lanzi. Se aprobó la media sanción con 222 votos afirmativos. 222 a favor, ninguno negativo y una abstención para la ley de emergencia alimentaria que comenzaría a regir ahora hasta fines del 2022. Que es lo que se venía reclamando desde ayer y por eso el acampo, por eso estamos con Matías Lanzi para que nos cuente a ver cuál es la situación ahí, si se sabe hasta cuándo van a seguir acampando. Digo, la media sanción ya está, ¿no? Hay que ver por qué no levantan el acampe. Porque este acampe no está vinculado a la ley de emergencia alimentaria. Lo que este acampe pide es que se aumente el dinero que reciben los planeros. Es decir, que en lugar de cobrar 7.500 pesos, pasen a cobrar 9.000 pesos. La gente que recibe los planes. Claro, el gobierno ofrece 500 pesos más y ellos quieren un 30% que llegarían a 9.000 pesos y además que se aumente la cantidad de gente que recibe estos planes. Estamos con Matías, 21 horas de acampo. Ahí vemos el relojito en la pantalla del canal de nuestro programa. 21 horas de acampo y se cumplen. Mati, contanos cómo está la situación, qué es lo que se sabe, qué es lo que pudiste averiguar. ¿Qué tal Maju? Sí, porque estuvimos en el Congreso, se aprobó la ley, nos vinimos para acá. Estamos en la 9 de julio, 9 de julio y Alcina más precisamente. ¿Dónde? Como ves, ¿no? Hay carpas, hay fogatas, hay gente que pasó toda la noche. Y sí, acá, fundamentalmente, en organizaciones sociales como el Polo Obrero y Barrios de Pie, que a pesar, como contaban, que se aprobó la ley de emergencia económica alimentaria con 222 votos a favor, una abstención de Mónica Slotauer de frente a izquierda. Bueno, acá dicen, esto no nos basta, como contaba recién Mercedes, los diversos puntos. Y lo que se vive acá es una jornada donde hay que hacerse de paciencia porque el frío a la sombra, te digo, que se siente mucho. Hay gente que ya tiene experiencia en esto porque tuvieron que venir otras noches acá también. Se había acampado también la última vez buscando que se apruebe las diversas cuestiones relacionadas a los programas sociales. Quieren mayor apertura y quieren un aumento en las asignaciones y también que haya mayores partidas para los comedores escolares. Y acá, Maju, si te parece, tenemos a alguien que se quedó durante toda la noche que estuvo pasándola aquí en la 9 de julio. Se llama Melisa. Melisa, contanos si tenés que explicarle a la gente por qué siguen acampando. Mira, seguimos acampando porque nosotros fuimos los impulsores, digamos, de que se pueda discutir esto hoy en el Congreso. Evidentemente, para el gobierno no es una prioridad la emergencia alimentaria ni el hambre que sufren muchas de nuestra población, niños y ancianos de nuestros barrios. Así que, en realidad, la media sanción es un buen paso. Lo felicitamos. Estamos contentos que sea así. Vos vas a merenderos, ¿no? Mira, sí, nosotros, en realidad, nosotros tenemos una escuela de oficio en un merendero. En un merendero y un comedor. O sea, empezó siendo un comedor y del comedor empezamos a construir una escuela oficial, un centro de formación profesional en un asentamiento en San Martín. ¿Y cómo están los chicos ahí? No, es increíble lo que va incrementando la participación de los chicos día a día. Y las familias y ancianos. Tenemos 20 abuelos que nos vienen y nos dicen, o como o me compro los medicamentos. Así que estamos resolviéndole la comida a muchos miembros de la familia, no solo a los niños. ¿Cómo fue pasar la noche acá con muchos chicos, muchas chicas? Y es duro, es duro como cualquier acampe. Imagínate el frío, el rocío, hubo un poco de llovizno anoche, el hostigamiento constante de la policía, que nosotros vinimos en forma pacífica y pasó lo que pasó la tarde y después se han quedado ahí claramente para que no estemos tranquilos. Nosotros solamente queríamos que nos escuchen y que se visibilice lo que pasa en los barrios. Es duro estar acampando tres días seguidos, no es una fiesta. Se está escuchando, Maju. Ahora, ¿cómo va Melina? Maju Lozano te saluda. Gracias, Meli, por hablar con nosotros. Melina, ¿hasta cuándo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, por favor. Gracias, eh. Meli, ¿hasta cuándo? Melisa. Melisa, Melina, mirá, te bauticé, como una tía vieja soy. Meli, ¿hasta cuándo va a seguir el acampe? ¿Cuál es la idea de ustedes? Nosotros tenemos pensado quedarnos hasta mañana a la mañana. Ajá. Y Meli, ¿vos creés que si no hubieran hecho esta movida, si no hubiera existido el acampe, la media sanción hubiera salido igual? ¿O creés que todo este movimiento sirvió para que se apruebe? Sí, yo creo que sirvió. Bueno, nosotros venimos hace bastantes meses instalando el tema de la pobreza, que muchas veces el gobierno mira y sigue mirando para un costado. Esto claramente es un signo de debilidad para ellos, porque lo estamos evidenciando con nuestros cuerpos, con nombres y apellidos, lo que vive cada habitante del conurbano bonaerense y la capital federal en muchos de nuestros barrios. Y la verdad que el poder estar visibilizando esto, obviamente empuja a crear condiciones para que ellos no puedan mirar para el costado. Melisa, la situación es sumamente crítica, eso está claro. Vimos también el acampe de la semana pasada. Ahora, en ese momento, el argumento más fuerte era la sanción de la ley de emergencia alimentaria. Del lado del Ministerio de Desarrollo Social, Carnia Stanley, lo que plantean es que cuando se sientan, intentan hablar con ustedes, lo único que finalmente están dispuestos a recibir a cambio de levantar el acampe tiene que ver con un incremento en los montos de los planes sociales y de la cantidad de los planes sociales. Hoy ya finalmente está sancionado, está la media sanción de la ley de emergencia alimentaria, y vimos también lo que pasa con gente que quiere ir a trabajar, que necesita trasladarse. ¿Qué tiene que suceder para que levanten el acampe? Mirá, primero, el diálogo nunca existió. Hace más de un mes que la Ministra de Desarrollo Social no nos recibe. No hubo ningún diálogo. Y además nosotros no estamos pidiendo incremento de planes, nada más. Desde el Ministerio de Desarrollo Social plantean otra cosa, que ellos están abiertos a la negociación y que ustedes únicamente lo que quieren es subir monto y cantidad en los planes. No, mira, cuando hay crisis social, cuando la situación viene compleja, su mecanismo de defensa es reprimir o generar un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Porque nosotros supuestamente nos iban a recibir el martes, por eso cambiamos el día de acampe y de la movilización, y finalmente no nos recibió la Ministra. Entonces, con esa situación, jamás va a ser creíble un diálogo en donde nos están mintiendo desde el primer momento en que nos convocan. Y además nosotros no estamos pidiendo eso. Felicitamos la ley. Permitime esta observación, porque vos decías, a ver, entre el frío, que cayeron algunas gotas, con los chicos, la época del año, obviamente, se mueren de frío ahí, la media sanción está, salió favorable. ¿Qué van a buscar entonces en estos dos días o en estas horas próximas que les quedan de acampe? Porque, a ver, ustedes dejan de laburar quizás lo que tienen laburo, gracias a Dios, pero tienen que ir con los chicos. Los chicos se pueden enfermar, es tedioso, la pasan mal. ¿Cuál es la gracia si el resultado hasta ahora fue favorable? No, no me hay ninguna gracia. El problema es que los tiempos judiciales no son los tiempos de la panza de los chicos. Es decir, esto es media sanción. De acá a un mes se va a discutir en el Senado. De acá que se implemente la ley va a pasar mucho más tiempo y lo van a estirar claramente. Bueno, la media sanción. Sí, pero la implementa. Hay leyes sancionadas como la de cannabis medicinal. Está bien, la media sanción. Pero entonces se van a quedar hasta que se sancione por completo. Tiene que reglamentarla. Hasta que realmente puede llegar a ser diciembre. ¿Cómo? El primer objetivo era acampar ¿hasta cuándo? Hasta el viernes, 48 horas. Claro. Nosotros, por eso te digo... Esta mañana estamos... Bueno, estuve hablando con Cooperman, que es uno de los líderes de ahí, Eduardo Beviloni. Me dijeron que en principio estarían hasta mañana a las 10 de la mañana. Y advirtieron que la semana que viene podría haber una campeya de tres días. ¿Cómo se las arreglan ustedes con el tema de la comida? Claro, sí, sí. Hoy al mediodía yo veía que la gente, cuando estábamos en el acampio, le preguntaba a Beviloni qué vamos a comer. O sea, ¿cómo se las arreglan ahí para pasar la noche, para tomar un desayuno o para comer? Mira, esto no podría ser posible jamás si no estaríamos bien organizados. Esa es la base de nuestro movimiento social. Digamos, la organización para lucharla colectivamente tiene que ver con los roles que tenemos cada uno de los que participamos en el movimiento y cómo podemos resolver esas cuestiones. Pero yo no vi, por ejemplo... El tema del frío, mucha de la gente que está acá acampando... Sí. No, te iba a decir, mucha de la gente que está acá acampando, en su casa también tiene frío. Claro, claro, eso lo iniciamos. No es que están calentitos en sus casas y es todo un inconveniente, sino que en realidad se resuelve porque la mayoría de las personas que estamos acá no tenemos todas las condiciones básicas satisfechas. Entonces, realmente nos genera bronca y necesitamos visibilizarlo y nadie va a venir a nuestras casas a verlo. Tal cual. Entonces, necesitamos que se visibilice lo que está pasando. Si un trabajador con un sueldo en blanco, más o menos potable, no llega a pagar los servicios y están sacando planes de pago para poder pagar los servicios y comer, imagínense a alguien que cobra un plan social o un sueldo mínimo, que puede ser 13, 20 mil pesos. Porque están negros, claro. No son puestos que no hay ninguna familia. En los almacenes de nuestros barrios, claro, que están negros y que no saben cuándo cobra o cuánto le van a pagar. En nuestros barrios aumentaron un 10% los alimentos básicos. Desde nuestro índice barrial, que hacemos todos los meses con las compañeras del movimiento. Entonces, la situación es muy compleja. Muchas gracias, Meli. Sin duda. Gracias. Gracias, Melina. Maju, seguimos acá en el 9 de julio, que sigue cortada. Y hay, obviamente, un montón de personas que pasaron la noche y que también acá las veíamos. Buenas. ¿Qué tal? Mati. ¿Tuviste que pasar la noche acá? Sí, señor. ¿Y cómo estuvo? Muy bien. Tranquilo, sí. Sí, decime, Maju. Sí. Mati, espéreme un segundito. Ahora volvemos con vos, que quiero ir con la suya. Y ahora volvemos así y seguimos hablando. Dale. Gracias, Matías. Gracias, Matías.